La mano arriba, sin cura, sola, la media vuelta, pasa el futuro. No te canse ahora, que no solo empieza, me da la cabeza, pasa el futuro. La mano arriba, sin cura, sola, la media vuelta, pasa el futuro. No te canse ahora, que no solo empieza, me da la cabeza, pasa el futuro. La mano arriba, sin cura, la media vuelta, pasa el futuro. No te canse ahora, que no solo empieza, pasa el futuro. La mano arriba, sin cura, sola, la media vuelta, pasa el futuro. Oh, 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 oh. Le fa' ni una de cultura, va' a luz enza de cultura. Oh, 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 oh. Se ci amore no, tui la buena vuelta, pasa el futuro. Oh, 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 oh. La mano arriba, sin cura, sola, la media vuelta, pasa el futuro. Eso! No me gusta ahora, que no son empiezan Voy a la cabeza, tan seco Eso! La voz de mi voz ¡Yózalo! ¡Eso! Eso! No me gusta ahora, que no son empiezan Voy a la cabeza, tan seco ¡Eh! ¡O te puedes aplaudir, sísmón plé! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!